Hola, soy Leopoldo Armesto y en esta presentación vamos a explicaros cómo utilizar instrucciones que tienen que ver con matemáticas en facilino. Mirad, este es el guillén de la presentación, primero vamos a explicaros el material que utilizaremos, así como las instrucciones trabajadas, y después vamos a pasar a tres ejercicios, en el primero vamos a contar cuántos números, perdón, cuántos dígitos tiene un número en representación binaria, después en otro ejemplo vamos a calcular el mínimo y el máximo de una serie de valores que vamos a ir leyendo de una señal analógica, como el potenciómetro, y para finalizar vamos a ver un ejemplo en el cómo graficar una señal senoidal a una determinada frecuencia. Mirad, como siempre la electrónica que vamos a trabajar es la WEMOS D1 R32, junto con la tarjeta multisensor de arduino, que la colocaremos encima. Estas son las instrucciones principales con las que trabajaremos, la primera instrucción, la habéis visto en muchas de las prestaciones que hemos hecho ya, es un número, en el que es un número constante y que podemos poner números enteros o números decimales vale, positivos, negativos. Esta operación de aquí, esta instrucción de aquí nos va a permitir realizar operaciones aritméticas, por ejemplo una suma, una resta, una multiplicación, y que espera pues lógicamente dos números en el que realizar la operación. Esta instrucción de aquí sirve para escalar una variable, en este caso, de forma que le introducimos una variable numérica aquí, normalmente por ejemplo podría ser la lectura una señal analógica pero podría ser una variable, vale, y esto lo vamos a escalar a un valor entre cero y el valor que le indiquemos aquí. Existe una instrucción más avanzada en la que nos va a permitir definir los rangos, vale, esto de aquí lo que nos permite sobre todo pues por ejemplo cuando las entradas analógicas varían entre cero y cuatro mil noventa y cinco, en el caso de los procesadores SP, pues esta instrucción nos puede permitir de forma sencilla adaptar esto para que varíe entre cero y cien, por ejemplo, vale. Esta instrucción de aquí nos va a devolver el mínimo entre los dos valores numéricos que le introduzcamos aquí, de forma que el resultado es lo que devolverá. Esta de aquí genera un número aleatorio entre cero, perdón, entre el número que le pongamos y el número que le pongamos aquí entre estos dos rangos, vale, y esta última instrucción lo que va a generar es una una señal analógica en la que vamos a poder, perdón, analógica senoidal, en la que vamos a poder indicar la amplitud, es decir, cuánto de rápido va variando, la fase que es el punto temporal en el que inicia, vale, normalmente se inicia en cero pero no tendría por que ser así, el valor medio, una seno y un seno, la función seno está con media cero pero podría estar desplazada, vale, y con lo que puede estar desplazándose todo, vale, y aquí para finalizar el tiempo en milisegundos, vale. Adicionalmente utilizaremos esta instrucción para unir dos cadenas de texto o esta de aquí que lo utilizaremos para la senoidal para medir el tiempo que tiene el procesador desde que arranco el programa, vale. Bueno, vamos a pasar a los ejemplos, fijaos, en este primer ejemplo la idea es calcular el número de dígitos que tiene un número que nosotros introduciremos de forma aleatoria y que la, pues este número en su representación binaria pues tiene una cantidad de dígitos de unos y ceros, vale, pues pretendemos calcular cuántos unos y ceros en este caso tenemos, vale. Bien, mirad, la idea es la siguiente, vamos a hacerlo 30 veces para que veáis que esto funciona y bueno pues tenemos, empezamos con un dígito y una base que es el dos, es decir, dos elevado a uno es el número, el primer número con el que compararemos, vale, de forma que si el número es mayor que dos, pues entonces diremos que tiene más de un dígito, entonces tenemos que continuar, vale. Entonces un dígito es la cantidad mínima que necesitaremos en este caso para representar el cero o el uno, vale, entonces lo que vamos a hacer realmente aquí es generar el número aleatorio y entrar en un bucle de forma que mientras este número sea mayor que la base, vale, entonces tenemos que aumentar el número de dígitos y multiplicar la base por dos, vale, porque la representación binaria cada vez que aumentamos un dígito, en este caso vamos aumentando en potencias de dos, vale. Bien, pues esta operación aquí que veis al final tiene un resultado y es que es el que mostramos por la consola, vale, para medir esa cantidad de dígitos. Después en este otro ejemplo lo que vamos a ver es calcular el máximo y el mínimo entre una serie de valores que vamos a ir midiendo, entonces la idea es que, bueno, vamos a hacerlo mientras no pulsemos en este caso el pin que está conectado en la entrada de dos, vale, entonces mientras esto esté en alto vamos a estar leyendo la señal analógica del pin a cero del potenciómetro, escalamos esto entre cero, entre los valores que nos den nos vamos a escalar entre cero y cien, es decir, que este valor de aquí siempre va a estar comprendido entre cero y cien y lo vamos, lo que vamos a hacer es calcular siempre el mínimo entre una variable que le hemos llamado minval y el valor de esto, de este que acabamos de leer, vale, minval empieza con un valor cien que es el valor máximo y maxval, que es la siguiente variable, empieza con el valor mínimo, en este caso que es cero, de forma que, fijaos, al hacer el mínimo entre cien y cualquier otra cosa que sea entre cero y cien, pues la primera vez en realidad lo que va a hacer caso es a esta instrucción de aquí y es lo que va a almacenar aquí, lo mismo sucede con el valor este del max, vale, como esto es un cero y esto será algo siempre que será entre cero y cien, el primer resultado que calculará siempre será este de aquí, pero después esto ya no será así, sino que tendrá en consideración este valor que ha tenido en memoria, que se lo guarda en memoria y siempre se quedará con el mínimo y aquí siempre se quedará con el máximo, vale, bueno pues en el momento en el que pulsemos el botón de dos, saldremos de este bucle y lo que haremos será activar el led, aquí lo que hacemos es que bueno, mientras se está calculando el led que está en el de doce, lo dejamos a nivel alto y ya lo apagamos para indicar que ya hemos acabado y mostramos el resultado por consola. Y ya para finalizar, en este último ejemplo, lo que vamos a ver es cómo generará una onda senoidal, vale, pues mirad, la idea es la siguiente, tenemos aquí una variable que le hemos llamado tiempo, que es el tiempo desde el arranque en microsegundos y que lo que hacemos es que fijaos que esto lo hacemos nada más arrancar y no lo guardamos, ese es el tiempo cero que le llamamos, vale, y entonces en el bucle principal lo que hacemos es medimos, cada vez esto se va a ir ejecutando en un instante de tiempo diferente, entonces esto aquí va a ir cambiando y le restamos este tiempo cero, de forma que es el tiempo que ha transcurrido desde que ha arrancado realmente, vale, y esto es lo que le pasamos a esta información de aquí, esta instrucción de senoide como tiempo. Fijaos que para poder generar una amplitud de, con raíz, una amplitud de raíz de dos, pues hemos puesto aquí el valor de la raíz de dos, la frecuencia de un hercio, hemos empezado con una fase de cero porque no tenía mayor importancia y un valor medio para que esté centrado siempre en cero y esto es lo que dibujamos por el puerto serie para que podamos ver la gráfica como se va modificando según en la aplicación de Arduino. Bien, en esta presentación os hemos enseñado como utilizar algunas de las instrucciones matemáticas con Facelino. Muchas gracias.